Bien, el resultado de la votación es el siguiente, votos a favor de la investidura de doña María Guardiola Martín, 33. Votos en contra de la investidura de doña María Guardiola Martín, 32. Abstenciones, ninguna. De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Extremadura y el Reglamento de la Asamblea de Extremadura, habiendo obtenido mayoría absoluta la candidata propuesta, queda investida presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura.